¡Ya llegué, guapanquero! ¡Ya llegué, guapanquero! Y cómo decir que no, si por ti estoy suspirando De parrita de mi vida, pero es la que ando buscando Y cómo decir que no, si por ti estoy suspirando De parrita de mi vida, pero es la que ando buscando ¡Oye! ¡Eso, gallo! ¡Oye! ¡Eso, gallo! ¡Eso, gallo! Y cómo decir que no, si por ti estoy suspirando De parrita de mi vida, pero es la que ando buscando Y cómo decir que no, si por ti estoy suspirando De parrita de mi vida, pero es la que ando buscando ¡Eso, gallo! ¡Oye! Ya llegué, guapanquero! Ya llegué, guapanquero! ¡Ya llegué, guapanquero! Y que no, si acaso no suspirando Si acaso no suspirando Y como decir que no, si por tanto suspirando Chaparrita de mi vida, pero es la que ando buscando Y como decir que no, si por tanto suspirando Chaparrita de mi vida, pero es la que ando buscando ¡Satiego! Chapulín Y esto es ¡Puro Maragüises! ¡Puro Maragüises! ¡Puro Maragüises! Que eres vino? Que eres vino? Que eres ron No quieres vino? Yo quiero ron ¿Quién quiere vino? ¿Quién quiere ron? No quiero vino, yo quiero ron ¡Saloncita! Yo quiero ron Yo quiero ron Yo quiero ron Beso, beso, beso ¿Quién quiere vino? ¿Quién quiere ron? Yo quiero ron ¿Quién quiere vino? ¿Quién quiere ron? ¿Quién quiere vino? ¿Quién quiere ron? ¿Quién quiere vino? ¿Quién quiere ron? ¿Y tenía que ser los guapaqueros? ¡Amarazo Ricky Carranco! ¿Quién quiere vino? ¿Quién quiere ron? 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 Buenas tardes. El Chaparro. ¡Ay, guadalacara! ¿Qué es esto, Columbo? Apuriquita, tierra moscada, mi amor. Ok. ¡El Poncho! Apuriquita, la presa, un saludo. Apuriquita, tierra moscada, mi amor. ¡Gracias! 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 Juegos reales de Linares Carlitos Lima ¡Nosotros somos sus huepangueros, mi primo! ¡Nosotros somos sus huepangueros, mi primo! ¡Nosotros somos su 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 huepangueros! ¡No, mi primo! ¡Nosotros somos su huepangueros, mi primo! ¡Nosotros somos su huepangueros, mi primo! ¡Nosotros somos su huepangueros, mi primo! ¡Nosotros somos su huepangueros! ¡Nosotros somos su huepangueros! ¡Nosotros somos su huepangueros, mi primo! ¡Nosotros somos su huepangueros! ¡Nosotros somos su huepangueros, mi primo! 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 ¡Nosotros somos su huepangueros! ¡Nosotros somos su huepangueros, mi primo! 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 Soy puro tamolipeco, de la hacienda del regazo, de la hacienda del regazo, soy puro tamolipeco, toda la que a mi me gusta, la tupe un buen de paso, que me lo hago con empeño, corriendo y echando el lazo. Ay, 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 ay. Dicen por ahí en la playa, los hombres de Tamaulipa siempre mueren en la raya. ¡Hey Tamaulipa! ¡Como te quiero! Si fueras a Tamaulipas, allá por el mes de mayo, allá por el mes de mayo, si fueras a Tamaulipas, verás a las rancheritas, con talitas a caballo, no le vayas a cantar, porque todas tienen gallo. Ay, 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 ay. Dicen por ahí en la playa, los hombres de Tamaulipa siempre mueren en la raya. Y hasta parece que voy llegando a Ciudad Victoria. ¡Tamaulipas! Si fueras a Tamaulipas, allá por el mes de mayo, allá por el mes de mayo, si fueras a Tamaulipas, verás a las rancheritas, con talitas a caballo, no le vayas a cantar, porque todas tienen gallo. Ay, 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 ay. Dicen por ahí en la playa, los hombres de Tamaulipas siempre mueren en la raya. ¡Y nos vamos! ¿A dónde? Hasta Ciudad Valle, el primazo. Mejor a San Carlos. ¡Mais de complacido! ¡Mais de complacido! ¡Mais de complacido! ¡Mais de complacido, les dame por ahí con este ramalazo de temas! Finalizando con el Tamaulipeco, para toda la gente hermosísima.